Llevo 10 años, 10 años con la plomería. Hace 40 años trabajo en el ramo de la construcción. Yo soy drybolero, digo. 6 años de experiencia trabajando en esto. Es un arte, ¿sí? Yo me lo imagino de aquí a 5 años, sentado en un chinchorro haciendo pailo de la finquita. Pues ser un gran contratista, generando más empleo. Un residente o un supervisor. Ese es como mi fin, que aspiro a llevar ya con el correr de los años. ¡Gracias!